El Grupo Nacional de la Agricultura Urbana evaluó de bien al municipio de Quibicán. El recorrido número 68, encabezado por Adolfo Rodríguez Manzano, constató la marcha de 31 subprogramas y ratificó la condición de doble excelencia a la finca Valverde perteneciente a la CSS Nicomedes Corvo de esta localidad. Durante dos días, Rodríguez Manzano, miembro del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana, visitó centros priorizados en los que pudo comprobar la presencia de productos procedentes de huertos y organopónicos ubicados en áreas de la cabecera municipal. Acompañado por funcionarios del Comité Municipal del Partido y de la Empresa Agrícola, el especialista dio por cumplidas siete medidas que fueron orientadas durante el recorrido anterior. En esta ocasión, en aras de continuar perfeccionando el trabajo, Rodríguez Manzano realizó nueve señalamientos, entre los que figura la necesidad de reubicar el Centro Municipal de Materia Orgánica. El recorrido número 68 de especialistas de la agricultura urbana por Quibicán permitió apreciar el cumplimiento de 14 subprogramas en la finca Valverde. Adolfo Rodríguez ratificó la condición de doble excelencia a esta finca perteneciente a la CSS Nicomedes Corvo y valoró de muy positivos los avances del municipio en el abastecimiento a círculos infantiles, hogares maternos y de ancianos, así como puntos de venta de productos agrícolas para la población. Desde Quibicán, Raúl del Roque, en directo.